Jonathan Carril, nuevo fichaje del Villa, un delantero centro. Jonathan, ¿cuál es tu fuerte, cuál es tu juego? Bueno, pues mis características son un poco ser el delantero centro referencia, juego aéreo y buscar zonas de remate siempre. ¿Qué es lo que sabes de nuestro equipo, del Villa? Bueno, pues sé que es un equipo que ha estado en segunda vez la temporada pasada también y que se salvó al final. Y bueno, es un grupo que peleará este año para mantener la categoría y hacer las cosas bien. Buscamos un buen jugador que tenga habilidad por arriba, en la delantera. ¿Cómo andas de cabeza? Pues bien, es una de mis características, me gusta el juego aéreo, tanto con la disputa como el remate y bueno, esperemos que aquí las cosas salgan bien.